El Dios que en Cristo nos invita a seguirlo con auténtico espíritu de servicio Este concordó uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para harar o cuidar el ganado Cuando éste regrese del campo, ¿acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? No le dirá más bien, prepárame la cena y recógete la túnica Para servirme hasta que yo haya comido y bebido Y tú comerás y beberás después ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande Digan, somos simples servidores No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber En nuestro mundo donde impera la ley del mínimo esfuerzo Y donde cunde la pereza, la desidia Resulta tremendamente provocador lo que Jesús hoy día nos anima a imitar Que es el espíritu de servicio Especialmente en las tareas más ruines y domésticas Especialmente en aquellas que todo el mundo evita realizar Y cada vez que nos ofrezcamos para ser disponibles, para servir Hagámoslo de buena cara Y no solo de buena cara, hagámoslo sin esperar recompensa Como si fuera algo extraordinario De un servidor se espera que demuestre Y manifieste con la belleza Yo diría que hasta con alegría Su deseo de servir Que el Señor purifique nuestro corazón de toda mezquindad Que de la mano de la Virgen en este mes Podamos arrancar de raíz Toda cizaña de comodidad De querer figurar De buscar algún tipo de recompensa Por el servicio que prestamos Servidor, servidora, bueno y fiel Has hecho ni más ni menos que cumplir con tu deber Eres padre, cuida de tu familia Eres mamá, vela por tus hijos Eres estudiante, esmérate en sacar buenas calificaciones y aprender Y así, cada uno en lo suyo Cumplamos con ganas y con dedicación Nuestros más diversos deberes Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abráceme uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por medio de Jesús Servidor Les bendiga y les anime El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo